...de cultura y con el aporte de difusión cultural de la Universidad de Racozana viene el agrado de presentar a todos ustedes y los recibimos con un fuerte aplauso al Mariano Universitario. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este lugar, al Palacio, al Patio Central del Palacio Municipal. Muchísimas gracias. Nosotros somos el mariachi de la Universidad de Buenos Aires. Nos sentimos muy contentos. Muchas gracias. Nos sentimos muy, muy contentos de estar esta tarde antípica jalapeña con todos ustedes y preparamos un concierto, un recorrido musical a través de toda esta riqueza, esta cultura que tenemos en México, esta diversidad musical. Y bueno, vamos a interpretar muchos temas, muchos temas de distintos compositores de distintas regiones de México con el mariachi, con el mariachi de la Universidad de Buenos Aires. La música más hermosa del mundo. Iniciamos con un tema titulado Fiesta en Jalisco y a continuación queremos ofrecerles, continuando con este recorrido musical, un tema que se ha grabado, que ha cruzado las fronteras, que se ha interpretado en diversos géneros, en diversos rítmicos, en diversas orquestaciones. Este es un tema que todos ustedes conocen de Don Robel Fuentes y del maestro Rigoberto Alfaro, La Viquina. Bienvenidos y que disfruten este recorrido. Gracias. La Viquina. La Viquina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Desde hace tiempo espero yo, no sé sentirme amor. Y ya no sé lo que es reír, no sé si no está. Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás a mí Siendo por el mundo a mí, ya que es verdad, voy a buscar El mundo a mí, ya que es verdad, voy a buscar El mundo a mí, ya que es verdad, voy a buscar El mundo a mí, ya que es verdad, voy a buscar El mundo a mí, ya que es verdad, voy a buscar El mundo a mí, ya que es verdad, voy a buscar El mundo a mí, ya que es verdad, voy a buscar Dejenme El mundo a mí, ya que es verdad, voy a buscar Y ya que es verdad, voy a buscar El mundo a mí, ya que es verdad, voy a buscar El mundo a mí, ya que es verdad, voy a buscar Y ya que es verdad, voy a buscar ¡Gracias! 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 Gracias! 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 ¡Gracias!